Buenas noches a todos, estoy muy feliz de poder hacer el tema de Málaga, de mis poemas sinfónicos, con la banda que he cogido aquí, y con todos mis compañeros del conceptoatorio y de fuerza del conceptoatorio también. Mientras que empezó la obra quería explicaros un poquito de qué tal cómo sucedió. Aunque parece una mentira la más sucedió de un videojuego. Yo jugué sin pretensión ninguna y descubrí un mundo psicológico que me explicó. Esa es la etapa de vuelo, Statings of Peace, que ha sido creada ahora. La etapa, a orientar un poco, son cinco, y define un poco lo que nos pasa a las personas cuando vivimos un hecho traumático. La muerte de un ser querido, cuando lo dejamos con nuestra pareja, cuando tenemos enfermedad terminal. Y esta etapa, son el primer lugar la negación, en la que no nos creemos que eso no haya pasado a nosotros. Y eso lo usamos para ocultar todo ese dolor que tenemos. Cuando desaparece ese sentimiento de negación, aparece la ira. Eso que explotaron contra todo el mundo y sobre todo contra nuestros seres queridos que tenemos más cerca. Después de pasar esta etapa, llegamos a la negociación. Es cuando nos hacemos la pregunta de Dios, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué? Algunos deciden también de recargar la vida y talos de mal en esta etapa. Después de esta, llega la depresión, donde sentimos un vacío dentro del orden, que parece que no va acabando nunca. Pero gracias a nuestros seres queridos y a todos los personajes que nos apoyan día a día, llegamos a la aceptación, en la que por fin somos conscientes de que eso ya no tiene solución, y decidimos aumentar nuestra vida de cero y de forma malosima dosis. Con todos ustedes, este quiso río. Gracias. 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 Gracias.